Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lacunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Comisión disciplinaria aplica duro castigo a Mateus Doria tras expulsión contra Chivas. Santos Laguna sufrirá una dura baja para sus próximos encuentros del torneo clausura 2022, pues no podrá contar con Mateus Doria debido a que recibió una tarjeta roja al término del partido ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en la jornada 9. A través del reporte disciplinario de la fecha 9, la comisión disciplinaria de la FMF informó que se le impuso una sanción de dos encuentros a Doria por haber insultado al árbitro del encuentro, Víctor Alfonso Cáceres Hernández. Insultar suezmente a los oficiales del partido dos juegos de suspensión, se lee en el reporte de la comisión. De esta manera, Mateus Doria se perderá los encuentros de Santos ante los Xolos de Tijuana y la Franja del Puebla, reapariciendo hasta la jornada 12 en el partido contra los Tuzos del Pachuca. Doria ha sido titular en las nueve fechas que se han disputado en lo que va del clausura 2022, jugando todos los minutos posibles, por lo que su ausencia le terminará pesando a los guerreros.